...muy muy discretas, yo creo que Alemania está ya dejando de ser un rival para España, así es que... ...no lo era... ...llegó el principio, pero por si acaso, los espontáneos que dice Jesús Carballo... ...y estamos con G.I.E. Lin. Uy, la reflexión un poco... ...descuidada... ...ahora, esta sí que es una serie típica... ...ahora... 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 Ahí, justa, justa Le he sacado el pie Pues yo lo he visto mejor a China en otros torneos No sé si están un poquito nerviosas Pero en otros torneos estaban, por lo menos en suelo, muchísimo mejor, mucho más seguras Van a quitarse los días por esa salida de línea Pero las recepciones no las están cuadrando Y hay que irse a los Juegos de Barcelona o a los de Atlanta Para beber a las chinas impecables Ese mortal adelante, por ejemplo, ha estado falta de altura clarísimamente Por eso ha pasado los apuros en la recepción Ahí ha tenido que dar ese pequeño bote para estabilizarse 9.025 provisional La nota a partir a 9.7 Definitiva ya la nota Y nos vamos a ir al salto con la letuna Yana Nochenko ¡Uy, qué pena, hombre! El segundo vuelo había sido muy bueno, muy alto y muy largo Pero bueno, nos vamos ahora al sur Otra vez con Francia ¡Ot, bom! Doble mortal adelante Estirido tal doble mortal adelante Esta feriola se prueba nueva también ¿Por qué? Seu ojo Sonido tal, doble mortal ¿Por qué te sostén la sensación? Y señor Ella no le coupon Y señor ¿Con grandparents esta mejor, esta final esta mejor no cuadra lo que tiene ahora sí un poco más segura esta, que luego da la impresión de más aplomo esta gimnasia hay muchos colegios y clubes deportivos que han venido a ver la competición los chicos y chinos van a participar esta tarde también en la jornada de hoy se van a quitar en la primera mañana a las chicas y en la última sesión en la tercer equipo, tercer grupo de calificación en la categoría masculina a los chicos España sale en la sesión de tarde en el grupo con Alemania y con Francia no va a estar mal, va a ser un buen grupo donde vamos a ver notas interesantes siempre es una ventaja participar en la competición de calificación por la tarde y además con 12 grupos potentes como Alemania o Francia 9.725, nota generosa para este ejercicio y esta es Jin Shu que es la última y es la primera vez que la vemos también se queda, como antes les decía, Shu Liu, la veterana fuera del ejercicio de suelo doble en plancha doble cartado que te vas, uy, por los pelos No se ha quedado contado de milagro La estrategia del seleccionador ha sido dejar a la gimnasta anterior a Fang Xiaodong, que ha sido la mejor en penúltimo lugar Porque este es un ejercicio de un nivel, me digo que elemental y básico, porque no lo es Pero vamos, lo más que ha hecho ha sido un doble en plancha Ha sido lo más difícil que ha hecho Ha sido esta, la primera diagonal La segunda ha sido en doble cartada atrás Ejercicios, bueno, elementales Ahora ya las formulaciones van por otra guía Esa doble pirineta Que en muchísimas gimnastas se hace La doble pirineta mortal atrás, mortal adelante Desde luego sin duda el mejor ejercicio ha sido el penúltimo Ha terminado la tercera rotación Llegamos al 50% de este grupo 7 Y ahora el equipo chino que va a la zona de calentamiento Vuelven las argentinas y las chilenas Al pabellón Al pabellón Mejor dicho al podio Porque en el pabellón están, en una sala contigua Y ahora son las argentinas como ven las que estarán en salto El equipo mixto, el grupo mixto Dos portuguesas y dos letonas en las paralelas Las chilenas estarán en la barra de las alemanas en suelo Y la nota que le han dado a Jin Shu Con un ejercicio de 9.6 como nota de partida Ha sido de 8.737 Ya decía que es impropio El ejercicio que ha presentado esta gimnasta china A lo mejor tenía más dificultad y ha ido improvisando Y si se le ha ocurrido improvisar Pues que se atenga después a las consecuencias Pero no es normal que presente un ejercicio El equipo chino de este calibre Y que sobre todo haya dejado a Sua Liu La que te gana Fuera de la competición en este aparato El suelo Con la atención